¿Primera serie de televisión o ya ha interagado en ese género? Ya el año pasado hicimos una que se llamó Regreso a la Huaca, precisamente la continuación de una película que hicimos, que ha sido la película más taquillera en los últimos 10 años, que se llamó Soñar no cuesta nada, que es sobre este grupo de soldados que encuentran una huaca con 46 millones de dólares. Y es la continuación de estos cinco protagonistas, ¿qué pasó con ellos? Fue una serie muy exitosa, que creo que ya está vendida a varias partes de fuera de Colombia, a Estados Unidos, a México y creo que en Europa también ya se está vendiendo. Y en este momento estamos haciendo, ya vamos casi en la mitad de una serie. Vale la pena anotar que esta serie es muy estilo cinematográfico, porque estamos trabajando con lentes de cine, con cuatro cámaras Red One, dos unidades. Y es un diseño de producción bastante más parecida al cine que a la televisión. De hecho tenemos profesionales de cine y no de televisión. Hay foquistas, hay camarógrafos, directores de fotografía que vienen del cine. Y es una historia muy interesante, se llama Corredo Inocentes, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, Salvador del Solar y Roberto Urbina. Y tenemos varias figuras también cubanas, tenemos peruanas y mexicanas que están ya trabajando aquí en Colombia, por eso del boom de la producción audiovisual. ¿Es para que un canal de televisión es independiente? Esta serie especialmente la estamos haciendo para RCN, que se interesó por la historia, y estamos produciendo esta serie para el canal RCN. ¿13 capítulos, 20 capítulos? No, no, esa serie tuvo bastante acogida y finalmente van a ser muchos capítulos de una hora. O sea que yo creo que estamos haciendo como unas 60 películas. Hemos notado que Cali está generando o ha generado muchos talentos en el campo de la cinematografía y del video. ¿Qué quiere hacer a los comentarios? Sobre todo los jóvenes modernos ahora con mucho ímpetu en el cine. ¿Eso a qué se debe, Clara María? Sí, los jóvenes de ahora está saliendo un semillero muy grande de talentos en el Valle del Cauca. Pero así como estos jóvenes de ahora, éramos los jóvenes de antes también, cuando éramos jóvenes, Luis Ospina, Mayolo, me incluyo, porque hicimos en esa época dos largometrajes que se volvió ya como un boom de la... Nos decían Caliwood, un boom como del cine colombiano. Y siempre ha sido Cali semillero, siempre ha sido gente muy inquieta en la parte cinematográfica y en toda el área artística. Hay grandes pintores, escritores, gente maravillosa en teatro, danza, la música y pues el cine también. No sé por qué, no sé por qué tenemos sangre cinematográfica, todos los caleños y los bayunos. Estamos trabajando varias historias, también estamos trabajando algunas coproducciones con México y Estados Unidos. Y también estamos trabajando otros proyectos televisivos para otras nuevas series. O sea, que por ahora que todo en papel o ya hay planes de preproducción o cómo? Ya estamos en desarrollo de tres proyectos y en papel tenemos unos cinco. Guau, y los tres proyectos independientes o apoyados con una televisora o? Independientes unos y los otros ya son encargados, por encargo. ¿Aquí colombianos o internacionales? Internacionales, sí. Ay, qué bueno, Clara María, la verdad. ¿No puedo adelantar algo? No puedo todavía porque no me dejan. Tengo firmados acuerdos de confidencialidad. Estudios de confidencialidad. Estudios de confidencialidad. Estudios de confidencialidad. Estudios de confidencialidad.